Bienvenidos a esta nueva edición de la semana de ciencia y tecnología 2024. Este es el cuarto año que desarrollamos este tipo de actividades en que buscamos promover una vinculación entre el modelo educativo, el proceso de las ciencias y la tecnología y conocer más sobre las diferentes innovaciones que se están dando en estas áreas. Mi nombre es Alonso Rieta Ávila y yo voy a estarles acompañando en esta actividad. Antes de iniciar, me gustaría informarles que el evento está siendo grabado y que se va a compartir a través del YouTube del canal oficial de la universidad. También comentarles que, por favor, mantengan sus micrófonos en silencio y las cámaras apagadas para no saturar la transmisión. Para una mejor experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y eso les va a permitir ver a todas las personas facilitadoras. Igualmente, tenemos el espacio de chat para que puedan realizar sus comentarios y consultas y a lo largo del taller los vamos a estar recopilando para retomarlos al final. Entonces, les invitamos a que, por favor, también participen por este medio. Nuestra semana de la ciencia y tecnología 2024 tiene como eje central los semiconductores. Es por eso que tenemos esta actividad del día de hoy que se llama Semiconductores, Lógica, Corazón y Conexión, en la cual tenemos dos facilitadores que nos están acompañando el día de hoy y que me gustaría presentarles para ya que podamos iniciar la actividad. De antemano, darle gracias a ambos por su participación y por compartir sus conocimientos con nosotros. Los facilitadores son Cristian Villegas y Nicolás Hernández. Para comentarles un poquito sobre el currículum del profesor Cristian Villegas, él es consultor informático con más de 10 años de experiencia en el área de redes, seguridad y software, labora como docente de Castro Carazo desde el 2019, también es técnico medio en electrónica, es certificado de Cisco y actualmente desarrolla sistemas electrónicos para el control de acceso de condominios y empresas. También tenemos a el profesor Nicolás Hernández. Nicolás es ingeniero en electrónica, tiene una licenciatura en docencia, tiene una especialización en ciberseguridad, es certificado ISO 27001 y CSA de Econsul. Tiene cuatro años de experiencia como instructor en el área de la ciberseguridad y tiene experiencia en centros de monitoreo y data center y una especialización en educación en entornos 3D y en el metaverso. Muy buenas tardes, Nicolás y Cristian, es un placer tenerles por acá y en este momento les cedo el espacio para que podamos iniciar con la actividad. Perfecto Alonso, muchas gracias, muy bienvenidos a todos, es un placer, es un honor estar acá compartiendo este tema tan de alta importancia en el momento, en la actualidad que estamos viviendo ahora, pospandemia, que se disparó el concepto de los semiconductores y que hoy vamos a poder compartirlo con todos ustedes y de un modo u otro poder evacuar las dudas que surjan en este camino. Voy a compartir mi pantalla para que tengamos la presentación, que si me avisas. Perfecto, ahí lo estamos viendo. Listo, excelente. Bueno, darle la bienvenida a todos, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a iniciar viendo un poco el temario que vamos a cubrir en esta charla, puedes avanzar en la primera diapositiva. Esto es lo que vamos a ver, que es un semiconductor, para qué se utilizan, el concepto de nanochill, cómo ha evolucionado los dispositivos semiconductores a lo largo de estos años, la construcción, y después un taller guiado donde aprenderán un poquito de cómo funcionan ciertos dispositivos semiconductores. Pasemos a la siguiente. Ahora bien, vamos a iniciar explicando primero qué es un material semiconductor. Un material semiconductor, primero, qué es un conductor. Un material conductor deja pasar la corriente eléctrica sin ninguna restricción. ¿Qué tipo de material? Puede ser el oro, el cobre. El oro, en algunas tarjetas madres, se utiliza para el recubrimiento de algunos pines, pero en su mayoría el cobre es el material que se utiliza para los cables, por ejemplo, el cable de energía de su computadora, de su portátil, el cable USB, trae también unos hilos de cobre, en algunos casos se puede utilizar el aluminio, también es un tipo de conductor. Un aislante es aquel material que no deja pasar la corriente eléctrica. Ahí podríamos tener el vidrio, el concreto. Ahora bien, ¿qué es un material semiconductor? Es aquel material que deja pasar cierta cantidad de corriente. Nos va a permitir regular ese flujo de corriente. Y a partir de esa idea es que nosotros podemos crear diferentes dispositivos semiconductores. Por ejemplo, yo puedo crear un dispositivo semiconductor que deja pasar la corriente en función de la intensidad de la luz. Ustedes tal vez lo han visto en los postes de luz. Hay algunos que tienen un dispositivo, una cajita de color azul. Ok, mientras haya luz, corta la corriente, no se va a encender la bombilla, pero apenas ya se empieza a oscurecer, 5 o 6 de la tarde, ya empieza a tener poca luz el dispositivo semiconductor y ya empieza a dejar pasar la energía para encender la bombilla. También habrán semiconductores que por medio de presión generan un pulso eléctrico que permite que pase cierta señal para algún dispositivo electrónico. Y también vamos a tener algunos semiconductores que se encargan de amplificar la señal. Ahora bien, antes de que se crearan los semiconductores, existían otros dispositivos electrónicos que serían propiamente los tubos al vacío. Ahí, si podemos ampliar, excelente. Los tubos al vacío son esos tubitos de vidrio. ¿Cuál era la funcionalidad? Recibían una señal eléctrica y la amplificaban. Y eso estaba en televisores, en radios, en varios electrodomésticos. Pero, ¿cuál era la limitante? Primero, eran muy grandes. Segundo, disipaba mucho calor. Y más bien, por esa situación de calor, provocaba que se deteriorara rápidamente. Entonces había que estar cambiando ese componente en todo momento. Por ahí de los años 1940-47, se desarrolló el transistor. Que es propiamente, en esa misma imagen, ahí, Nicolás, te mantienes un toquecito. ¿Y cuál va a ser el transistor? Y el transistor, propiamente, ese dispositivo que tiene las patitas doradas, ese logró sustituirlo. ¿Qué ventajas trajo? Simplemente reducción de calor y tamaño. Y con el paso del tiempo, los transistores se redujeron a un menor tamaño. Y se pudieron integrar en microprocesadores. Que son esas pastillas negras, que tienen las patitas ahí plateadas. Eso ya sería un procesador, un chip. Y entonces vean cómo ha ido evolucionando a nivel de tamaño y de potencia, en lo que es el procesamiento de señales y transmisión de energía. Vamos ahora con la siguiente diapositiva. Vamos a ver un poquito, en la línea del tiempo, cómo es que se ha desarrollado la parte electrónica, principalmente los semiconductores. Como les mencionaba, en 1947 se desarrolló el primer transistor. Entonces, la funcionalidad del transistor, la principal, es de amplificar la señal. Tiene varias funciones. Entonces, puede funcionar como un interruptor. Si ustedes ven la imagen, no se parece en nada al dispositivo de patitas doradas. Porque este apenas era una investigación, un desarrollo. Pero ya tenían la idea de cómo podía funcionar ese dispositivo. Después, exactamente, vean cómo es el tamaño. Es grandísimo. Pero con el paso de los años se ha podido reducir. Propiamente, el tamaño y más funcionalidades. Propiamente, en 1957 se añade el silicio. Entonces, ¿qué materiales semiconductores estamos trabajando ahorita? El silicio y propiamente el germán. Esos son los materiales con los que podemos crear microprocesadores y cualquier otro dispositivo electrónico que tenga o se requiera que tenga ese comportamiento semiconductor que pueda regular propiamente el flujo de corriente. Y propiamente, en 2021, ya se empieza a desarrollar nanochip. Con el desarrollo del transistor y la mejora de la electrónica, se empieza a miniaturizar los circuitos integrados. Entonces, ya a partir de 2019, 2021, empieza esa competencia entre varias compañías por desarrollar componentes electrónicos más pequeños, pero que a su vez sean potentes, que tengan varias funcionalidades como tal. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahora, ¿dónde vamos a encontrar un semiconductor? Prácticamente en todo lado. Desde una lavadora, un horno de microondas, un televisor en su celular, en su computadora, en los carros. No necesariamente tiene que ser un carro eléctrico. A todos los carros van a tener una computadora, en equipo médico. O sea, cualquier dispositivo electrónico va a necesitar de un dispositivo semiconductor. Y esto también ha permitido crear dispositivos un poquito más inteligentes. Por ejemplo, digamos que Intel ahora está desarrollando microprocesadores que facilitan el desarrollo de la inteligencia artificial. O sea, ya son microprocesadores que ya tienen esa característica. Están desarrollados para esa funcionalidad como tal. Entonces, hoy en día, semiconductores los encontrás en cualquier dispositivo que tengas en tu casa o en la empresa. Pasamos a la siguiente. Un ejemplo. En el 2019, el MIT desarrolló un primer microprocesador con 14.000 transistores. Ese dispositivo de patitas doradas se pudo miniaturizar y generar 14.000 transistores. Y sería propiamente este tipo de chip. Entonces, ya estos dispositivos son los que se pueden utilizar a nivel de medicina en la sustitución de ciertos componentes para estar monitoreando el estado de salud de una persona. Esa es la ventaja que hemos tenido con la miniaturización. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de creación de un semiconductor? En estas seis imágenes, ahí estamos tratando de resumir el proceso. Digamos, en el primero, los ingenieros van a desarrollar, por medio de un software especializado, las capas de silicio. ¿Cómo van a estar interconectadas entre sí? Capa tras capa, va a desarrollar diferentes componentes. Desde un transistor hasta tal vez una resistencia o cualquier otro componente electrónico. Entonces, ahí es donde inicia propiamente ese diseño, ese desarrollo. Una vez que ya tienen el diseño de cómo va a estar constituido el microprocesador, microprocesador, esa información la cargan en estas máquinas. Exactamente, ahí puedes ampliar un poquito esa imagen. Esta es propiamente la máquina que se encarga de desarrollar microprocesadores. Esta es de la empresa holandesa ASML. Hay otras, bueno, Intel va a tener este tipo de maquinaria. Hay otra en Taiwán, TMSC, que es otra que también se encarga de desarrollar microprocesadores. Entonces, vean todo el espacio y la maquinaria que se necesita para generar miles de microprocesadores. Todo está esterilizado, todo se lleva un control estricto de cómo va a ser el proceso de la creación de ese microprocesador. Ahí se empieza la carga del diseño, hicieron los ingenieros. Se empieza a revisar y el diseño lo logra procesar la máquina. En la siguiente imagen es donde empiezan a revisar el material. Los microprocesadores se desarrollan propiamente, digamos que ahorita lo van a ver, es como si fuera una galleta, una galleta de silicio, una galleta circular, en donde ahí empiezan a crear varios microprocesadores. Entonces, ahí empiezan a revisar primero el haz de luz que va a estar chocando con ese plato de silicio y también propiamente el plato de silicio si está en buen estado. Se empieza a revisar todo eso y ya se inicia el proceso. Entonces, en la siguiente imagen vamos a ver ahí los dos platos de silicio. El del lado izquierdo, si ven, el del lado derecho, perdón, el del lado derecho, ustedes ven que hay ya unos cuadritos. Ok, cada uno de esos cuadritos es un microprocesador. ¿Qué es lo que van a hacer después? Cortar esos cuadritos y lo van a encapsular en un plástico, como el plástico negro de los microprocesadores que vimos al inicio, que tenía un encapsulado negro y unas patitas plateadas. Bueno, más o menos es lo que van a hacer ahí después. Cortan esos cuadritos, lo encapsulan y después las terminales los extienden para que ya se pueda soldar en una tarjeta madre o en algún otro dispositivo electrónico. El plato que está al lado izquierdo, ok, ese es el que ya tiene lo de silicio y es que entraría en el proceso de la creación de otros microprocesadores. Entonces, ahí se va instalando varios platos y después, de acuerdo al diseño, se empieza a crear varios microprocesadores. En algunos casos solo se maneja un plato, en otros equipos pueden manejar dos platos. Eso ya depende de los modelos que está desarrollando, por ejemplo, la compañía ASML. Se lleva un control durante el proceso y también al final. Se revisa con microscopio si las conexiones, si las capas de silicio quedaron bien hechas. Y ahí lo podemos ver en la última diapositiva, en la última imagen, perdón. Vean el plato y vean el tamaño. Cada uno de esos cuadritos es un microprocesador. Y vean el cuidado cómo se maneja. En el ambiente esterilizado, todo en guantes, se tiene un control estricto. Porque con solo que caiga una película de polvo, ya puede generar una estática y dañar el microprocesador. Y simplemente un rayonazo, hasta ahí llegó todo. Entonces se maneja con estrictos controles de calidad. Ahí ya con eso tal vez les puede servir de noción de cómo funciona o cómo es el proceso en la creación de un microprocesador. Pero también cualquier componente semiconductor lleva ese mismo procedimiento. Y se han dado varias crisis. Esto es muy importante. Hemos tenido crisis, por ejemplo, cuando se disparó la minería de criptomonedas. Inicialmente, cuando se desarrolló esto de las granjas para generar criptomonedas, se utilizaba el procesador. Y después, mejoraron el software y empezaron a explotar las tarjetas gráficas. Y hubo un momento que simplemente, por ejemplo, Amazon decía, voy a tirar en stock 200 tarjetas gráficas y en 5 minutos se iba. Entonces, ¿qué pasaba? Que AMD, NVIDIA, no estaban dando abasto. No estaban dando abasto en la creación de tarjetas gráficas. Y estaban necesitando propiamente el material semiconductor, el silicio. Entonces, se generó atrasos en poder entregar esos productos a diferentes tiendas. Y después, la otra crisis que se dio es en pandemia. ¿Qué fue lo que sucedió? Simplemente se cortó las comunicaciones en el sentido de que no se estaban permitiendo el envío del material del silicio por barco ni por avión. O sea, no se le estaba enviando a Intel, a la gente de AMD, ni a MSL. Todos estaban, ASML, perdón. Todos estaban con las reservas y con eso estaban trabajando. Y también se dio la situación de que se habilitó el teletrabajo. Entonces, todo el mundo comprando computadoras a lo loco. Entonces, generó una demanda exagerada por dispositivos electrónicos. Y eso iba amarrado propiamente con la necesidad de proveer o suplir el material semiconductor para crear esos microprocesadores. Cris, me gustaría agregar algo por ahí también, aprovechando. Uno de los países que tiene la mayor cantidad o la capacidad más rica de material, para poder extraer diferentes materiales que son utilizados en los semiconductores de Rusia. Y ha tenido, en estos últimos años, bueno, ahí los que han estado viendo noticias y demás, se sabe que hay un conflicto bélico por allá. Y eso también ha causado una subida en la crisis por la alta demanda de la materia prima, que ya no se puede adquirir desde esa zona. Exacto. Excelente. Y ahora sí, escuchamos a lo bonito. Ahora sí, ahí Nicolás nos va a ir guiando con un tallercito para que vayan teniendo noción de, propiamente, cómo es el funcionamiento de un semiconductor. Correcto. La idea es que juntos podamos simular algunas aplicaciones básicas de dispositivos semiconductores. Para ello, vamos a realizarlo en un sitio web. Ya les vamos a pasar por acá el enlace. Pero creo que hay un video previo para esto, Cris. No sé si me ayudas, es vos a compartirlo. Para tener una noción, un tutorial de inicio de, de cómo vamos a trabajar en este entorno web. Ya en el enlace se encuentra la página. Y esta que se veía acá ahorita en pantalla. Porque si todavía estoy compartiendo yo. Bueno, profe Cristian, tiene el micrófono silenciado. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Este, si logran ver este, la, la pantalla. Sí, la estamos viendo. Ahí ya ha sido el micrófono correcto. Voy a empezar a reproducirlo. Y, pues, el audio. Escucha bien. Escucha bien. Para los talleres de semiconductores, lógica, corazón y conexión, vamos a utilizar un software en línea, que nos permitirá aprender de forma muy básica sobre el diseño y simulación de circuitos electrónicos. Este software es libre, por lo que no requiere ningún registro previo. Desde su navegador favorito, ingresa a la siguiente dirección. Decalab.com. Cuando termine de cargar la página, le dan clic al botón. Comienza a simular con Decalab. Se desplegará en el área del trabajo que emula una placa de montaje de componentes electrónicos, o un protoboard. Ahí crearemos el circuito eléctrico. En la parte superior, tenemos una obra con varias opciones. En nuevo, nos permite abrir otra pestaña del navegador para cargar el simulador. Guardar y guardar como, sirven si usted crea una cuenta en la página y va a permitir salvar los circuitos que desarrolle. Por ahora, no va a ser necesario. Público. Si desea que el circuito que va a desarrollar sea visible en la comunidad Decalab. Mostrar todo es para hacer zoom en el área de trabajo. Notas. Si desea agregar notas o comentarios al circuito eléctrico que está desarrollando. Registrarse o crear una cuenta en Decalab para guardar los archivos que cree. Solo si usted desea crear la cuenta y registrarse. Las banderas son para cambiar el idioma de la página. Ahora vamos a explicar algunos de los componentes electrónicos y herramientas de mediación. El DMM es un multímetro digital. Sirve para medir valores de corriente y voltaje en un componente eléctrico de un circuito. Tiene una pantalla que nos va a desplegar el valor. El osciloscopio es un equipo de mediación que nos permite ver la forma de la señal eléctrica que pasa por los componentes de un circuito eléctrico. La batería permite simular una fuente de energía con un valor estable que no va a variar en el tiempo. La fuente alterna nos permite simular una fuente de energía que varía u oscila en el tiempo. Al darle clic nos va a salir varias opciones. Cine nodal, cuadrada, triangular o diente de cierre. Ambos componentes sirven para darle energía a un circuito eléctrico. El resistor es un componente que limita el flujo de corriente en un circuito eléctrico. El LDR es un tipo de resistencia que limita el flujo de corriente en un circuito eléctrico en función de la luz que incide sobre su superficie. A mayor luz, menor será su resistencia y a menor luz, mayor será su resistencia. El diodo emisor de luz, LED, es un componente que emite luz con poco consumo de energía y poca disipación de calor, a diferencia de la lámpara incandescente que emite luz a costa de mucho consumo de energía y gran disipación de calor. El diodo es un componente eléctrico que deja pasar la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. En sentido contrario lo bloquea. El transitor NPN es un dispositivo eléctrico semiconductor capaz de modificar una señal eléctrica de salida como respuesta a una entrada sirviendo como amplificador o interrumpor. ¿Cómo crear un circuito? Para seleccionar un componente específico debe mantener el clic sobre cada uno de los componentes para poder arrastrarlo y ubicarlo en cualquier parte del área de trabajo. Si necesita girar algún componente le da un clic para seleccionarlo y luego presiona la tecla R para ir girando 90 grados. Si necesita configurar algún componente le da clic y le aparecerá una tuerca. Le da clic a la tuerca y se desplegará una ventana con las propiedades que puede editar. Aplica los cambios y cierra la ventana de propiedades. ¿Cómo interconecto los componentes? Clic en uno de los pines del componente. Arrastra el pin del otro componente y luego suelta. ¿Cómo elimina un componente? Selecciona el componente y presiona la tecla DEL o SUPRIMIR. Clic en uno de los pines del componente. Clic en el componente. Clic en uno de los pines del componente. Clic en uno de los jesosos cont раб Y he visto que no sólo... Clic en uno de los vites que me ac przypadku al que me acompense. Muchas gracias Clic ahí por ayudarnos con la presentación al vídeo. ya estoy nuevamente con mi pantalla me confirman por favor los participantes ¿se ve bien? sí, ahí la estamos eso, muchas gracias muy bien, como vimos en el video acá, una vez que ingresamos a ese AC Lab, o de CAC Lab nos va a desplegar un área de trabajo, que es todo esto que se ve como amarillo, que está perforado, por decirlo de cierto modo simulando una placa de prueba o protobor lo ideal acá, es que todos los que estamos, podamos ingresar a esta página web y puedan ir replicando conmigo para realizar la simulación de algunas aplicaciones relacionadas a los circuitos electrónicos y a semiconductores cosas que inclusive tenemos en nuestro hogar también hasta más cerca a lo que ustedes imaginan no sé, pienso posiblemente en la luz que utiliza la cámara de sus teléfonos eso son es un tipo de emisor de luz que utiliza LED y LED viene del acrónimo de diodo emisor de luz entonces imagínense ya con bueno, la parte de diodo estamos hablando de un sistema un dispositivo semiconductor que tiene dos componentes dos capas o dos materiales diferentes para poder realizar esta acción de brindar luz nosotros vemos esa acción química a nivel interno que está sucediendo a nivel atómico como genera como una generación de luz el bombillo de nuestra casa el bombillo LED que ahora son de bajo consumo son muy utilizados para bajar el consumo eléctrico lo que es la factura electrónica si por algo por ver digamos el color amarillo no fuera su favorito en la parte superior ahí ustedes ven como un interruptor una carita feliz y al otro lado dice board color es para cambiar el color del fondo de la placa para que ustedes puedan buscar tal vez un color que se les haga menos incomoda la vista si el amarillo les causa algún tipo de incomodidad yo voy a usar uno así como más gris un poquito más gris a nivel de circuitos electrónicos verdad hay una característica importante que va a requerir que funcione o como requerimiento base es que tenga energía eléctrica por ende vamos a iniciar colocando una batería basta con darle un clic y por ahí va a aparecer en alguna parte del área de trabajo una batería y ustedes la pueden mover la pueden posicionar en cualquier zona con solamente arrastrarla cualquier cosa ahí me van avisando ahí pueden poner en el chat listo para ver que estamos participando si algo pasa también pueden poner en el chat se cambió color la batería explotó esta simulación nos queda explotar sus computadoras pero si algo falla van a ver que la operación normal del componente de un pronto a otro no da una una reacción lo que vamos a hacer inicialmente es seleccionarlo y darle con la letra R para que quede en una posición completamente vertical y vamos a agregar un LED que es este que se encuentra por acá arriba normalmente vienen de color rojo pero igual podemos cambiar los colores este LED tiene una característica es un diodo y los diodos su principal función es que va a permitir el paso de energía en una única dirección entonces si estuviera conectado de forma inversa lo que va a suceder es que no enciende y si le damos en el engranaje a diferencia de los otros componentes hay algunos que para girarlo no se puede hacer con la letra R entonces vamos a seleccionar acá que haga una rotación de 90 grados ya que con la letra R no gira a diferencia de otros componentes para el caso del diodo necesitamos hacerlo por estas configuraciones lo se utiliza mucho en la parte navideña verdad lo que son las series de luces navideñas más recientes utilizan lo que son diodos una vez hecho esto vamos a hacer una interconexión directa de la batería del positivo de la batería a uno de los dos pines del diodo y el negativo al otro que les quede libre cuando vamos a colocar el cable de conexión van a notar que se coloca como un círculo eso significa que ya ustedes pueden hacer el el arrastre del cable y donde ustedes suelten el click ahí se suelta el cable quieren moverlo vuelven a buscar el circulito o agarran el cable cualquiera de las dos opciones podría ser útil no necesariamente tiene que quedar exacto a lo que yo realizo visualmente verdad pueden haber cambios pero lo que debemos a respetar en todo caso son las conexiones y ahorita vamos a notar que no enciende el diodo que eso es por una característica que ya mencioné el dispositivo solamente permite el paso de energía en una dirección normalmente la dirección siempre va del positivo de la batería al negativo pero al llegar al diodo en este caso el diodo LED que está conectado de forma inversa los electrones que están pasando por acá pegan como una pared para ellos en este caso en este momento el LED está comportando como un aislante no permite el paso de energía pero si llegamos en el engranaje y le selecciono la opción que dice flip espérame por acá para que vayan alcanzándome una vez que leemos flip él debería encender ahí está acá vemos que está la opción de color se puede cambiar los colores del LED van a notar que hay algunos colores que si encienden hay otros colores que parece que no que se veía como apagado eso es porque este sistema tiene la capacidad de simular lo más similar posible a la vía real y los colores que aparecen en el dispositivo no es como que lo agarraron y lo pintaron por encima realmente a nivel interno el dopaje del material semiconductor que tiene requiere más energía para funcionar ahorita la batería está en 1.5 voltios entonces si yo quisiera encender un LED por ejemplo el color azul requiero subir esto a más de 3 voltios el color rojo es uno de los LEDs que menos consume entonces va a encender fácilmente con 1.5 por ahora vamos a trabajar con el LED rojo pero si le vamos a subir un poco a la batería pues espera que estén por ahí que ya vea que encienda el LED si sucede algo porfa escríbame estamos estamos aprendiendo a hacer la herramienta entonces es completamente comprensible y acá tengo las propiedades del diodo la de mayor importancia es que tenga el check acá donde dice flip el flip lo que hace es un switch entre los pines para que ya se pueda conectar de forma directa y ahí ya el diodo LED trabaje como material conductor permite el paso de energía entre el pin positivo y el negativo esto es una actividad muy usual en nuestras viviendas cuando ustedes conectan su teléfono los cargadores trabajan a un voltaje muy reducido más o menos de 5 voltios pero lo estamos conectando a una fuente de 110 voltios que es lo que hay en el tomacorriente y en esas cajitas de cargador de teléfono vienen varios chips integrados con semiconductores que permiten la disminución para evitar que sus teléfonos vayan a a dañarse creo que vamos bien todos por ahí listos ¿qué pasa si le subimos la energía a la batería? ustedes pueden ver que en el engranaje de la batería tenemos este selector eso Justin muchas gracias Jimena por ahí podemos ir subiendo y subiendo y subiendo la batería vean que ahí el diodo se apagó vamos a llegarlo hasta 6 voltios y eso que se apagó es que se acaba de quemar el diodo ¿verdad? estos componentes son sumamente sensibles como mencionó se mencionó en el video existe un componente capaz de regular la cantidad de corriente eléctrica que pasa por ellos que es la resistencia también tienen muchos usos en la actualidad y trabajan de la mano directa con los diodos o con los materiales semiconductores porque limitan la cantidad de corriente y evitan que estos vayan a dañarse ya que son muy sensibles a los cambios de corriente brusca entonces vamos a hacer lo siguiente bueno ya que se quemó el LED ¿verdad? en la actualidad pues tenemos que llevar a un centro de reparaciones el técnico lo va a eliminar lo va a quitar y lo va a reemplazar por uno entonces vamos a hacer lo mismo vamos a seleccionarlo lo eliminas ya agregamos otro ya está este está nuevo y lo vamos a colocar por acá arriba y agregamos una resistencia que ya esta se va a encargar de limitar la cantidad de energía y evitar que el diodo se vaya a quemar como cambiamos el diodo tenemos que hacer nuevamente esta configuración de flip se va a quemar que subir un poquito los valores a la resistencia espera que estén por acá para explicarles el cómo se va a modificar el valor de esa resistencia para evitar que se nos siga quemando el diodo de acuerdo en el engranaje sobre la resistencia viene viene normalmente por un código de colores que se van a elegir en este orden el primero va a ser el número 1 el segundo el 2 no el segundo es el 0 y el tercero es el 3 o el color rojo va a quedar 1 0 y 1 por 10 a la 2 eso equivale a 1000 ohmios es una resistencia muy común utilizada para limitar la corriente de estos componentes de forma segura incluso acaban a ver cómo cambian los colores de arriba hacia abajo café negro rojo si quitamos cualquier cable por acá vamos a ver que él inmediatamente se apaga viene a ser algo así como la función de un interruptor pero acá nos permite agregarlo entonces ¿por qué no agregar uno? encontramos este componente que se cambia tiene una forma como de un interruptor de un radio antiguo basta con darle un clic o si le dan clic encima de los puntitos buscan que dice cambiar o switch y lo vamos a posicionar entre la batería y la resistencia entonces cada vez que lo seleccionen en on que sería hacia arriba van a ver un punto verde y van a encender el led y en off lo apagan yo espero que estén por ahí listos para hacer una segunda etapa que nos va a permitir simular cómo funcionaría esto que mencionó Cristian al principio del poste que recibe la luz y enciende o no apaga el poste yo entre mis fantasías de niño yo pensaba que pobrecita la persona que tenía que ir a encender los postes porque así cuando terminaba de encender tantos postes ya seguro era de noche como ya era de día ya tenía que ir apagándolos y cuando terminaba de apagarlos ya tenía que empezar a encenderlos porque le agarraba la noche ya pues evidentemente fui comprendiendo que es un sistema completamente automatizado ese mismo sistema lo utilizan cambiando el sensor en vez de luz lo utilizan por medio de proximidad ahora los vehículos eléctricos con la parte esta de sensores de distancia obviamente ya los autónomos que hasta se estacionan solo ni quiere decir la cantidad de sensores que tienen ahí me dice me hacen señales de humo cuando estén listos por acá esta herramienta que permite simulación en el modo actual que es sin registro solo nos permite utilizar un máximo de dos componentes muchas gracias Brian, Jimena, Richard por ahí Juan muchas gracias nos permite solo agregar dos componentes de mismo tipo entonces si yo agregar tres LEDs me va a decir que tengo que hacer un registro entonces ya si alguno quisiera atravesar un poco más a fondo puede hacer eso o incluso ver algunos ejercicios que ya están públicos por ahí ahí si gustan pueden hasta cambiar el color de la LED y van a ver que ya todos los colores deberían encender este gris no este gris porque trae más energía y por ahí según el tipo de color va a tener una mayor o menor intensidad también cuando esté funcionando van a ver que aparecen unos números ahí entre los cablecitos si no aparecen puede ser que aquí arriba nada más le dan aquí un botonazo que también es una condición interesante que tiene el sistema él por defecto viene en modo simulación pero a veces puede que ahí estuvieron travesando y no se lo encuentran y lo apagaron los postes en la parte superior contienen una LDR que sería este componente esto es una resistencia que se activa según la cantidad de luz que recibe 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 una cantidad de luz que ella se recibiendo va a permitir un paso de energía en un circuito con los componentes adecuados podemos configurar para que a cierta hora del día se detecte una cantidad de luz una atenuación de luz y encienda un poste como tal o en este caso la iluminación de un poste hay cualquier visita donde pueden hacer capturas y dejarlas en el chat para ver cómo van sus creaciones vamos a encontrar un componente llamado ventilador el ventilador va a simular la actividad de la luz de la lámpara encendida eso Carlos ahí está cargando muy bien y como un circuito como tal va a ser independiente yo tengo un circuito bueno en este caso esto viene a generar como la simulación de la luz del sol pero yo voy a tener un circuito independiente que requiere también alimentación entonces vamos a colocar otra batería en la zona de la derecha a que bonito se ve con fondo negro se nota mejor inclusive la activación de las luces hasta yo creo que estos cables ustedes pueden cambiar el color ¿verdad? y vamos a interconectar estos tres componentes como él está diseñado para detectar la cantidad de luz o sea no está diseñado para lo contrario es decir cuando no hay luz cuando enciendan el circuito del LED y este imita luz el fotorreceptor va a sentir que tiene luz y va a permitir el paso de energía entre entre la batería entre positivo y negativo y van a observar como el ventilador empieza a girar él está detectando la luz del LED ven que si yo apago acá se apaga ¿por qué? porque eso es la luz detectada por parte de la LDR en este caso está funcionando detectando la luz es decir es como si más bien en la mañana se encendiera ya para un proceso inverso requerimos algún tipo de modificación al circuito que consiste en agregar otros componentes también suena correcto también se lo escucha se oye como un avión como un jet eso como un avión estamos bien para ver si puedo compartir el audio ah no no me sale no sé si estoy compartiendo audio el mío yo creo que se escucha muy bajito si si digamos yo de hecho tuve que suele como volumen a mis audífonos para que lo escuche más profundo pero si ahí podemos observar es un funcionamiento muy natural muy general que tal vez no nos damos cuenta pero prácticamente cada 25 metros que ustedes caminen van a tener la capacidad de encontrar componentes con diodos en la calle en la bolsa en su bolsillo ahora con los relojes inteligentes ahí en esos relojes todo lo que es ahora tan tan común verdad para la parte de medir cómo está su nivel de oxígeno en la sangre todos esos sensores son de hecho son LEDs son LEDs que emiten una capacidad una cantidad de luz recogen la cantidad de luz del rebote y a partir de eso sacan los valores y dicen oxígeno en la sangre tanto ahí miniaturizados al punto que ahora venden anillos no sé si alguno ha visto pero ya hay anillos que hacen lo mismo que hacen estos relojes el anillo recoge toda la biometría una persona que se ejercite mucho podría comprar un anillo a veces es un poquito más fan de los relojes vintage me gusta ahí un gichop o una cosa así que no tiene tanta cosa de bluetooth y todo eso y usa el anillo pero entonces todo eso ya les dice que se pegó no sé si será algo general sería yo o o solo fue él o fue la página excelente este este fue nuestra primera etapa de laboratorio guiado realmente la herramienta es bastante intuitiva como pudieron ver es cuestión de travesar un poquito y hay un segundo reto se llama explorar y crear hay dos circuitos por acá uno es el de un timbre cuando se encienden acá van a tener un timbre sonando un ventilador dando vueltas y un par de bombillos funcionando los valores vienen por por defecto excepto el de la batería que es de 5 voltios y en el de abajo se adecuó por la cantidad de dispositivos que podemos adquirir recuerden que solo nos va a permitir dos de cada uno entonces tengo dos baterías completamente separadas porque los diodos tienen un comportamiento de consumo diferente a las lámparas son lámparas incandescentes si yo alimento una lámpara incandescente probablemente los diodos se vayan a quemar porque son muy susceptibles a la cantidad de corriente si yo limito la corriente para que los diodos funcionen la lámpara no funciona bien entonces aquí se hace como esta posibilidad de hacerlo por separado y es el funcionamiento también de un circuito paralelo que significa que si yo quemo un componente de estos el circuito va a seguir funcionando pero en que tenemos actualmente si este dispositivo se quema es posible que ya no funcione más correcto para el segundo reto se seguiría por acá pueden hay lo que pueden hacer de aquí en más y ya les va a quedar el circuito que acaban de hacer y un entorno nuevo para empezar el segundo reto este reto creo que por un tema de tiempo porque si tenemos que pasar a una etapa de consultas dudas poder analizar sus comentarios relacionados al tema se los vamos a compartir eso yo creo que me voy a compartir la imagen como tal aquí en el chat así me deja ahí va ahí la puedan descargar y la puedan intentar todos los valores están por default menos la batería que esta es a 5 voltios y esta está a 12 voltios y esta a 4.9 5 voltios y los demás valores son nominales las resistencias solo aquí abajo que es igual a la que usamos ahorita de valores 1 0 y x 10 2 entonces la idea es que por un tema de tiempo si es posible que les toque hacerlo de forma asíncrona no sé creo que no he visto consultas a nivel de chat en lo que hemos realizado de la de la presentación no 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 tenemos consultas aquí en el chat pero está el espacio abierto para quienes quieran hacer consultas ahorita muchas gracias Vicky informarles bueno la la universidad está con esta nueva posibilidad se está abriendo el técnico en semiconductores es parte también de la alta necesidad que existe se sabe que últimamente muchas de las carreras técnicas en alta demanda que también se encuentran acá disponibles en cursos técnicos requieren de equipo de cómputo y su gran mayoría de este equipo de cómputo está diseñado para trabajar con semiconductores ¿verdad? prácticamente en todas partes pero al ser carreras de alta demanda se está dejando de lado la cantidad o la alta demanda que hay actualmente para semiconductores Costa Rica inclusive tiene una posición importante hay bastantes empresas actuales como Intel hay una que está en Cartago que se llama Solmet y otras que vienen de camino se dice que son como unas 21 empresas en lo que se escucha en los medios de la parte comercial que vienen con la idea de contratar mano especializada en temas semiconductores entonces acá se comparte este técnico es un programa diseñado para trabajarse en dos etapas en nivel uno y nivel dos con un total de cinco un plan de estudios de cinco materias cada una estaría dividida para un total de cuatrimestre para cada materia y está abierto actualmente a a sus respectivas matrículas entonces se recuenda bastante está muy actualizado y de la mano de la alta demanda que hay hoy en día no solo a nivel internacional sino a nivel nacional y bueno la apertura de carrera técnica como tal eso Nazaret excelente que bonito muy bien está muy bien hola Nicolás Cristian Alonso adelante me acaba de llegar una pregunta por chat privado también comentarles que recuerden que pueden comentar en el chat si tienen alguna duda o nos pueden levantar la mano y les damos la palabra para que puedan hacernos más preguntas nos comentan dice si quiero seguir en este campo que recomendaciones de otros softwares o simuladores nos pueden brindar para aprender y practicar más bueno a nivel de open source existe este como es DC Hacelab que eso es de corriente directa corriente alterna hay uno llamado flux que ya integra un poquito la parte de inteligencia artificial es muy interesante porque se puede ver la parte de construcción ya miniaturizada literalmente hay uno montar el circuito y lo mandas a fabricar y ya te llega el chip listo un circuito como el que acabamos de hacer este se montan esa herramienta usted lo manda y le mandan unos 4 o 5 desde China ya miniaturizados al tamaño de la uña tal vez más pequeño para que usted nada más lo instale y el software casi que más más utilizado eso lo he llamado Liveware lo voy a poner aquí en el chat que ya se instala en el equipo bueno no se instala en realidad es portable no requiere licencia es completamente gratuito y contiene los componentes y también permite hacer lo que es la creación del proceso de placa y ya con licencia el que tiene más experiencia a nivel de circuitos y demás es la gente de Multisim de la National Instruments que inclusive tiene interacción con el colisionador de drones trabajan muy a la mano con National Instruments y el grupo de científicos lo recomienda bastante es muy real tiene la capacidad de colocar parámetros muy reales para hacer diferentes pruebas que igualmente son software que se estarían viendo cómo se utilizan y todo el material necesario en el curso del técnico de semiconductores perfecto Cristian no sé si quería comentar algo no eso es muy importante el Multisim es una de las herramientas más importantes que vamos a utilizar en el técnico por poder simular no solamente el componente sino también circuitos electrónicos y eso es lo que utilizan muchas compañías tal vez van a diseñar un chip o van a diseñar un circuito antes de tirarlo a a desarrollo o sea ya crear el producto final lo desarrollan en Multisim y si hay algún problema porque se puede hacer simulaciones ya sea variar corrientes hacer variaciones de cualquier tipo para ver si el dispositivo electrónico se comporta bien entonces pueden hacer los cambios antes de tirar la producción entonces Multisim si es una herramienta bastante realista con lo que se pueden topar en el mercado ok perfecto muchas gracias a los dos por esta información ven que tenemos bastantes recursos de los cuales podemos aprovechar entonces la idea es que podamos participar nos pregunta Ivania Tenorio cuánto tiempo dura el técnico el técnico la parte nivel uno tiene una duración de un año y para el nivel dos se agrega me parece que es un periodo adicional que es dos cuatrimestres dos cuatrimestres más entonces un año y dos cuatrimestres para el nivel dos y el nivel uno quedaría con con un año el técnico consta de dos dos etapas si usted no tiene ninguna noción de la parte electrónica no tiene fundamentos en esa área entonces digamos el primer nivel son tres cuatrimestres entonces va a durar un año puede darle seguimiento que ya es una especialización ya utilizando por ejemplo el Verilock que es otra herramienta que también vamos a ver y en ese ya serían dos cuatrimestres más si ya alguien tiene un poquito de experiencia o salió de un técnico en electrónica ya podría entrar más bien a la especialización entonces si no tiene fundamentos entonces empieza con primer técnico de un año y después ya brinca la especialización perfecto muchísimas gracias vean que también acá los compañeros nos están compartiendo en el chat información sobre la industria de los semiconductores y sobre el técnico ahí voy a felicitar a los que están enviando Gerald a Amy por ahí a Karen Núñez Susan Marín los los circuitos los veo muy bien excelente a todos y que veo que que se la pasaron bien ahí sí 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 que no se quemaron que se la pasaron bien haciendo conexiones y que de hecho están muy bien hechas de verdad felicitarlos ¿dónde pueden escribir para mayor información al técnico? tal vez Alonso si me pueda como en el pdf vos copiaste el pdf en el chat aquí lo tengo ah sí ya lo mandé también al chat ahí no viene ahí mandé aquí viene el número de teléfono y el el correo electrónico sería aquí www.castrocarazo.info exactamente voy a llamar por acá al teléfono 2542 0 sí ahí ya lo refieren con con algún asesor correcto exactamente pueden mandar el correo a esa a esa cuenta de información y los asesores nuestros compañeros asesores les van a estar mandando la información específica también con las asistentes de carrera les pueden venir más información pero generalmente desde ese desde ese correo ahí también la nos están agregando para respuesta a Juan el formulario donde pueden pedir información sobre el técnico de semiconductores de hecho también nos consultan sobre el técnico si para cursar el técnico se necesita algún conocimiento de informática o si cualquier persona podría ingresar yo creo que ahí lo que habíamos este hablado es un poquito de noción de inglés no este inglés al 100% sino es para leer la documentación porque nosotros cuando vamos a configurar dispositivos electrónicos vamos a trabajar algún componente electrónico bajamos la hoja de datos del fabricante y vienen todas las especificaciones en inglés entonces por lo menos tener una comprensión de lectura a nivel de inglés más que todo digamos que es lo principal a nivel de informática ¿qué sería? de desenvolverse en lo básico el Word, Excel por ejemplo usar archivos comprimidos ajá de desenvolverse con el uso de la computadora el uso de internet por ejemplo ¿qué más? sería como lo básico no hay como una previa alta que sí porque el técnico los va a enfocar a que empiecen desde cero y van a conocer por ejemplo lo que es electrónica analógica electrónica digital la parte de semiconductores incluso se va a cubrir el tema de impresora 3D como para desarrollar prototipos que tengan esa noción muchas empresas utilizan mucho eso los impresores de 3D no es como antes que tal vez tenían que ser un armazón metálico no no ahora el prototipado de piezas plásticas se mete el componente electrónico o la tarjeta la tarjeta con dispositivos electrónicos y se hacen las pruebas entonces también la parte del prototipado es algo muy interesante muy bonito que incluso algunas empresas ahí estaba viendo algunos puestos de trabajo que me sorprendió me estaban pidiendo eso que tuvieran conocimientos de impresión de 3D para esa parte entonces tiene bastante salida digamos que este técnico es con el objetivo de poder preparar personas en esta área para lo que es manufactura pero también diseño eso es otro punto importante no solamente voy a revisar el funcionamiento de lo que les decía la galleta de silicio no sino también bueno si usted ya tiene más conocimiento se logra desenvolver usted ya puede estar en la parte de desarrollo y por eso es que estamos metiendo el énfasis de Verilog que este es una herramienta un software que ya nos permite hacer unas simulaciones mucho más avanzadas que propiamente el multisim o sea ya con Verilog yo ya puedo programar un chip y decirle cómo se va a comportar hay procesadores genéricos que yo simplemente les meto el código y les digo usted va a trabajar de esta manera usted va a estar recibiendo la señal de ciertos sensores y con eso procesar la información pero yo soy el que lo programo y lo pongo a trabajar entonces esas herramientas es lo que usted va a aprender y eso es lo que va a saber en la calle propiamente no sé si ahí ya más o menos ahí aclarar algunas duditas si bien hay más no hay problema no muchas gracias más bien por la información Cristian me parece que ya no tenemos más dudas entonces nada más voy a compartirles brevemente la pantalla para que hagamos el cierre de la sesión de hoy buenísimo ya yo dejé compartir perfecto le paso la bolita perfecto muchas gracias más bien a los dos por su participación en este espacio por compartirnos sobre el técnico y sobre estas herramientas antes de hacer el cierre nada más compartirles a las personas participantes que en el chat vamos a compartir un enlace que les invitamos a ingresar para que nos dejen sus comentarios un pequeño enlace de evaluación sobre la actividad de hoy y de antemano agradecemos sus aportes también agradecerle a ambos expositores y comentarles que de parte de la universidad les vamos a hacer entrega de este certificado digital que también les vamos a hacer llegar por medio de el correo electrónico entonces en el caso de ambos certificados indica que se confía en el certificado agradecimiento por su participación como expositores en la actividad semiconductores lógica corazón y conexión como parte de la semana de ciencia y tecnología del 2024 y está firmado por nuestra vicerectora de bienestar estudiantil doña Eugenia Rodríguez Ugal entonces de parte de la universidad de parte del equipo encargado de la semana de ciencia y tecnología queremos agradecerles Cristian Nicolás por su participación en este espacio y por compartirnos estos temas que cada vez son más tendencia y que nos dan también ideas de nuevas salidas de mercado y también hacia donde vamos en los avances tecnológicos entonces muchísimas gracias a los dos con todo gusto nos fue un honor para nosotros de hecho muchas gracias por contar con nosotros con estos proyectos tan bonitos gracias a ustedes y recordarles por favor que participen de la encuesta de evaluación que vamos a compartir en el chat y les invitamos a que sigan participando de estas actividades si les gustó este taller y lo quieren recomendar esta actividad también se va a estar realizando el próximo sábado a las 10 de la mañana también de manera virtual entonces pueden invitar a otras personas para que se siga incorporando de la semana de ciencia y tecnología ok gracias muchas gracias a todas y todos que tengan muy buena y y y y y y ¡Gracias!